No hay nada para darle con eso, ¿en serio? ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Ninguno, tío! ¡Casi! ¡Ahí, mi niño, ahí! ¡Alejose! 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 ¡Casi, eh! ¡Estaba apretado! Yo quiero jugar, yo me quiero jugar. Ha estado guapo, eh. Jugar con gente con nivel mola, tío. Siempre juego con la Marta. ¿No te has visto, chaval? Te dabas pena. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo no. Sí, sí, sí. Yo juego, yo juego. Ah, me agarro. ¡Alejose! ¡Venga, mi niño! ¡Revienta! ¡Jajaja! ¿Qué significa es, tío? ¡José! ¡José! ¡Ah, dale a Orwari! ¡Alejose! No, mira, lo veis por el chat, son sabios, dicen si la Marta, te gana siempre. Espera, espera. Quinta Gizagua contra el Japan Qatar, contra mi niño y contra el Japan World. Es que es navajero. Ya me ha metido eh. ¿Cómo que me ha metido el Japón? Ya me ha metido el Japón. Ya me ha metido el Japón. Vamos. Esta partida y podemos subir eh. Vale. Mátala no. Aquí también puedes la vea. Creo que sí. Claro, yo me pude la foto bastante bien. Sí, porque hay mucho más. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guay! ¡Ah! Muchísimo. A ver. ¿Cuánto va a querer? Cada uno escoja uno y el otro A ver... La mayor cantidad Te voy a rentar Tío hermano Están llamándose a los hombres Están llamándose a los hombres La cara del Dani Ahí, ¿eh? Esa bomba es... Espera, que está esto doblado Está muy bien Ahí, ahora O sea, es verdad Vamos al mismo Dale, dale Nunca sale con potencia este tonto Nunca sale con potencia este tonto Uno Llegó el Lady Ahora me la presento Ven, ven, ven Dale al Japan ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ahhh! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Cuidado, el plátano! ¡Uohohoho! ¡Ahora tíralo, tíralo! ¡Oh, Dani! ¡último Dani! ¡Ah, el Jordi, el último! ¡Ahhh! ¡Sanguerda del fútbol! ¡Jajaja! ¡Hombre! ¡Arriba allá! ¡Hombre! ¡Estos atacos sin vida! ¡Hombre! 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 ¡Ya has ganado algo! ¡Hombre! ¡Hola, muchachos! ¡Hombre! ¡Pegaos, pegaos! ¡Pegaos, pegaos! ¡Pegaos, maricones! ¡Pegaos! ¡Pegaos, hijos de putas! ¡Pegaos, hijos de putas! ¿Qué, Jordi? ¿Qué? A ver qué tal ahora en el lugar. ¿Qué veremos ahí? ¿Qué, oye? No, 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 no. Ya hemos ya mis dos amigas... ¿Pero son de tu ciudad? Las conocías? A ver, yo conocía la de la derecha. Un amigo mío me dijo que venías pa'ca surzias sin meses no se que, y en que acababan de llegar hace una semana que le escribiera entonces le he escrito a ella y le dije yo hace tiempo nos veíamos no sé qué y no, y le dice, voy a venirse para acá muy bien no sé si no, creo que le pongo los comentarios ah, yo no la grabo, tranquilo vale, gracias, tío vale, que ya está, ya nos toca ahora señores, yo hago un 43, esos centímetros cuánto es, señores? un 43, ¿alguien me lo dice? 43, esos centímetros cuánto es? 27 y medio yo pues no, no, me han dicho un 27 y medio a mí pero ¿por qué los has pedido, Marta? ah, para probar ojo, mirad, señores hay 27, le das tomo lo voy a inventar más guapo, eh lo que hay, Germán propiedades si, 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 si From One ah, mira, sistema, sistema aquí al... sistema al Internet Explorer por un poco mi stream no, para, para, Germán, para Marta, ¿me contes eso? y después agafes y cuando acabes estires allá yo pienso que te la habían pillado pero no tienen idea nada, 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 nada yo me he dicho la pasada que como haya que pagar efectivo es una puta que como haya que pagar efectivo es una puta por favor no, no, se puede pagar en tarjeta claro yo no juego si pero no juego y alex tampoco es un poco es un poco ¿te cobran cuatro zapatos también? sí es un poco no tienen ni piedra yo tengo un 28 mil no bajo esto es lo mío ¿cuál haces tú la 44? sí, yo soy 44 o 45 depende del tapato por ejemplo en adidas soy 45 y en diferentes tipos de Nike también ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? pero si te han salido ¿qué no lo ves? pero no te pueden sacar ni te la haces ¿cómo que no? ¿sacará? yo no he pagado nada me pagará el 14 de zapatillas ¿cuántas son pues? ¿que es en cash? lo que tú quieras el 1550 vale vamos barato jugar a bolos eh ahora sí es que tensión más tonta eh me recuerda a mis cumpleaños yo para mis cumpleaños siempre íbamos a la bolera con todos los amigos y yo siempre perdí está nervioso por ser humillado ¿otra vez más? vamos después de este Mario Kart no te hagas miedo te has quedado mal el que más también llevo aquí viviendo y el que ha quedado último estamos esperando todos voy, voy, voy cariño fíjate ¿dónde pago? ¿dónde pago? va amoroso, va amoroso en... ¿qué? esa en... Tartar Tartar ¿después? como que no sé si la canceta ¿después? no sé si la canceta no sé si la canceta no sé si la canceta ahora el ticket ahí va ¿dónde está? esto es el tuyo sí, sí, es el tuyo sí, sí, es el tuyo ah, esto es el tuyo ah, aquí ay, arigatou dos tickets me ha dado esto ¿esto que es? nooo ah, las entradas de todos me imagino ¿no habéis estafado? ¿ye pago lo de todo el mundo o qué? sí no nada no 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 que lo lleve todo uno vale vamos vamos lo lleva todo pues venga puto Jordi con el mochilón Marta, ¿qué haría si me compro la mochila de Jordi? me va a tomar yo creo que vamos a cantar demasiado la mayoría de los problemas solo nos pones dos no, dos en la vi y las dos chicos cinco nos esperamos no, nada, nos vamos a... nos vamos a robar el alma hay dos cabos ahí ¿a qué planta vamos? a la quinta a ver, vamos a ir por la salida se confía que abren las vuestras ¿qué? ¿ken heredia? están los japoneses estos desesperados normal normal, dice tienen que estar contentos de poder disfrutar un rato con nosotros en tu cara no sería complicado abuela vos creo porque se va por wifi me conecto y lo puedo poner ahí porque tengo la app yo yo quiero jugar yo quiero jugar contra Kent 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 te van a meter una puta paliza chaval la verdad creo que estamos aquí ¿no? está guapo este bowling, eh ¿qué? ¿qué? ¿qué cositas? estás de Japón David, ahora no te escucho eh David, no te escucho David, no te escucho está zumbado mi colega ah chaval y si estoy ah eh ¿suto? y me en mi teo ah sí, sí, sí lorra chaleca ¡igan, fíjate ahí ese amor! hay que dices tú gitano tío ¿que pasa? nah bro que en plan ahora mismo vas a yayar al puto la miel san es que es un gitano ahí puedo dejar eso vale si se llama son dos que no han pagado igual es que aquí tienen masa ¡ah! hola chicos ahora no, ahora si se ha dejado conmigo David, no sé por qué ¿qué tal está el emisario? no lo veo tan feliz, como está el emisario, está bien ¿qué? está bien no sé muy bien, ¿por qué? ¡ah! ¡Dio! señores, no me denunciéis señores, ha sido sin querer no me denunciéis se ha quedado tuerta a ver, lucha ¿quiénes somos los que jugamos? somos todos David Nati 3 y 6 dice el camarero dice, a ver si sois el tico que no juguáis guay pero que no jueguen ellos, ¿vale? por favor en plan ¿de la pelas? sí, sí, ya está vale ¿qué? ahora igual me queréis cambiar de la pela hombre aunque sea una letra no sé, igual yo luego me pierdo ¿cuál es tretas? no, no, no por mí me la pela ¿dónde es José y yo? mi hermano sí, hombre, yo con los paquetes ¿o qué? si queréis tú me lo quieres mandar a vosotros venga, pues yo con vosotros vale, entonces vale, no sé 4 bien, no sé 4 tú José Joike y luego vamos contra Alex Jordi no, Alex no juega no, Alex no juega yo creo que no son polegones y son polegones y son polegones viajamos vale, vale mejor que lea ok, ¿vale? sí, ahí claro, Alex no juega jose, tenemos soft drink, ¿no? tenemos soft las drinks sí, sí ¿y por dónde pido? ¿por la pa? ¿por aquí? ¿se pide? ¿pero es táctil o algo? ok, ok, ok ¿ves a ordenarte algo? o sea, sí yo creo que no se da el equipo porque si no sí te voy a olvidar a ver Jordi deja que se cargue un poco pero que amor acaba de vibrarme ¿vibra? vibra, sí vibra no sé déjalo un rato que cargue tío ¿qué ha parado el stream? Pero con este no puedes. ¿Qué te puedes hacer de dirección? No un señal, porque necesito un router. Prova, eh. Ahí está, cabrón. Eso lo haces directo antes siempre. A ver, a ver. Me preocupa este, tío. Que lo acabo de pagar. Ok, ok, ok. Para saber lo que juega, ¿no? Dicen que pulse el botón de bajar el volumen y bloqueo a la vez. A ver. No hace nada, señores. ¿Cómo puedo tener tan malo? Es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo puedo? ¿Y empiezo yo? Empiezo yo. Qué tensión. Yo ya he hecho este en mi pleno, eh. ¿Sí? Coño, no estaba atento. ¡Ahí va, ahí va! ¡Grande! Vamos. Graba los ganadores, graba los ganadores. Se ve haciendo el payaso. ¿Para qué? Para que sepa quién juega. ¿Qué? Para quien sepa quién puede jugar. ¿Qué? ¿Qué te pasa, David? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo eres? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¡Ah, te tenías la sección? Vale. Voy a grabarlo. ¿Jordi? ¿La por tu ola? ¿La por tu ola? ¿Esa es mía, mamón? ¿La por tu ola? 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 ¿Eh? Agua. Bebe. Venga. Desconecto. No, no. Joder. Dale, venga. No sabes ni tirar. No sabes ni tirar. No sabes ni tirar. Vamos bien. Dale, Meléndez. ¿Vas a tomar por culo la bola? Buenísimo. Te he visto bueno. Te he visto bien. Te he visto bien. Te digo barreritas. Te digo barreritas. Te pido barreritas. Te pido barreritas. Hala. Toma por culo también. Muy bien, cariño. Muy bien. Muy bien. Siempre. Siempre has sido tú. Veo que rápido. Rápido pasao. ¿Qué tal lo has hecho? ¿Bien? Bueno. Facilito. Facilito. Hostia, pero ¿qué haces? No he tirado ni uno, ¿no? Dos fuera. ¿Y tú qué has hecho? Todo. He tomado todo. Pleno. Señores, estoy practicando. Dejadme a ver que entrena. A ver. Tengo que ver cómo juegan los demás. A ver. Mira, mira, mira. Hala, hala. ¿Qué haces? Hijo puta. Cabrón, pero si lo has tirado así. Ya está. Hay cositas. Hay cositas. ¿Lo habéis visto que lo has tirado así? Vea. ¿Cuál es el proceso que te la pones aquí? En plan, y al revés. Vea. La coge así. Pero este Cami, tío. La coge así. La coge así. No, yo la coge así. Mira, gente. Con efecto. Hacia la izquierda. La coge así. Y a la derecha cojo al revés. Y la coge así. A ver, a ver. Es puro instinto, tío. Es puro instinto. No es de puta. No es de puta. No es de puta. Está bien, está bien. Tío, qué buenos son. Tío, gracias si llevo al final, tío. Y apunta con las líneas que tienes ahí. Vale. Tío, no te lo hayas. No te lo hayas. Venga, el coche. Cuido, mira. Dijo, mira. No, no. Cuidado. Vale. Venga, no, tú. Vamos a ganar de patito. No sé cómo vamos, pero... Dani, ¿qué te ha pasado? Era de prueba, Jordi. Era... ¡Mira el capo! ¡Pues fiel al capo! ¡No, increíble, tío! ¿Lo habéis visto? ¿El capo, boludo? Creo que se la piba haciendo eso de girar así. Yo la tiro recta, no sé, tío. A ver, tira, Jose, que aprendo de ti. Venga, vamos a comer. Tiene color cortudo. ¿Ves? Así, así, así. ¿Cómo cantarlo? Así, así. Tirando mal, pero... No, venga, vamos, no sé. A ver. Tirarla así, ¿cómo da voz? ¿Como la tira Jose o cómo? ¿O cómo? Ahí, ¿no? A ver. Y tú, ¿qué haces esto? O sea, ponte. O sea, no véate aquí. A ver, sí, ya lo grabé ahí, que no. No estaba así. A ver, primero la de los dedos. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Vale. ¿Tirarla fuerte? Yo tiraría más lento ahora, que es más práctica. Vale, y le das vuelta, le das efecto. No, no. O sea, yo veo por qué sé. Y suave, dale suave. Tú mira a la niña, ¿ves el punto este en medio? Intenta visualizar eso en flecha, ¿vale? Y lanzas, suave. Estoy imaginando como el juego de la Wii, ¿eh? Exacto, exacto, exacto. Bueno, bueno. Vamos mejorando. De 0 a 1. Es que tú tiras en plan con la izquierda, tío. Eres tonto. Eres tonto. Poco a poco, exacto. Poco a poco, gente. Recto, recto. ¿Qué opinas, Marta, de tu lanzador estrella? Yo sabía que era muy malo, pero... Pero no tanto, ¿no? No me imaginaba a tal nivel. Te toca el Ken Takisawa. Te toca el Ken... Gente, ahora voy a tirar como les he dicho antes. En vez de tirar y efecto a la izquierda, efecto hacia la derecha. Cuando estén todos pagados, me entiendes. Que es marronero. Ya, ahora voy a tirar como te he dicho, efecto hacia la derecha. A ver, a ver. Así. La va a tirar fuera. No, no. No, no. ¡Hijo puta, este tío! Fax. ¡Hijo puta, tío! ¡Fax, fax, fax! ¡A la callao! ¡A la callao! ¿No? ¡Gitanito! ¡Sí, hombre! Tú tú estás flipando, eh. Está flipando, está flipando. Bueno, truquitos, truquitos, truquitos Hijo puta, tío Vale, aquí teníais una bolera en Mallorca que ibas ahí cada puto día, ¿o qué? En Mallorca iba con los boleras a jugar Pero normalmente, pues, en donde el mejor es aquí, en Japón, como tal Con esto de pagar y pagar a la gente que quieras Cabronazo, tío Ahí no muteas, ¿eh? Mira el Japón, mira el Japón, mira el Japón A ver, Wolf Sí, pero sí, sí, ve mejor Mirad mis puntos, ¿eh? Mirad qué malo soy, yo soy el puto Solo que, a ver, no es como quedamos aquí, si quién gana, nosotros o ellos, ¿vale? Con el Jordi Buena, buena, Jordi, buena Me toca, me toca Crávame, ¿qué? Crávame A ver, hazme de coach Bro, como te he dicho Tú Ojo, 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 ¿eh? Ahora va, o sea, ha salido la vena Tú, mira Vienes aquí Te plantas aquí mismo Apuesta, gente, apuestas ¿Quién dice que va a tomar por culo? Ojo Bueno, bueno Mira, pero va a mejorar Va mejorando la cosa Tira con la de 9, tío A ver si te va mejor Escúchame, escúchame Escúchame Tú, la palma No la gires, ¿eh? O sea, la palma No la gires No hagáis esto, gente Recto Exacto El antebrazo fuera Es pillarle el punto Piensa que esto es de práctica A ver, a ver A ver, gente, ¿cómo quieres? ¿De izquierda o de derecha? De elemento De izquierda, de izquierda, a ver De izquierda está bien Es horrible, señores, hijos de puta De izquierda Sí, sí Venga, a ver, dale Cabronazo ¿Qué efecto haces, tío? Es bueno el cabrón, ¿eh? Ah Me voy a pillar algo de... ¿Dónde pillamos las bebidas? ¿Dónde? No, no, normal Pero sin pagar ¿Allí? Ven, amor Ah, vale Vale, vale, cariño Tío, falta melón ¿Me la has probado? Uh, falta melón, a ver No hay pajitas No Tienes café también A ver Qué asco ¿Qué haces tú, normal? ¿Qué hemos metido? Está bueno Melcla todo, coño Que no, que no Que no, que no, que no Tío, es el típico Es el típico En el cumple ponía Coca-Cola y Fanta, tío El típico, el típico ¿Tú no? No ¿Qué? A ver tú, no me mole A ver, a ver, aplique señor Tira suave, tira suave ¿Sabes el problema? Que te descompensan Exacto, exacto Dásela, Marta Para te descompensan Valencianal Ojo, ojo, ojo Era el reloj Era el reloj Era el reloj, gente El Rolex, exacto, gente Sí se puede, sí se puede Tira normal, Danny Tira recto, dice el chato Ojito, eh Ojito y calidad He querido tirar fuerte, ¿vale? Tira suave de la puta perro A ver Como la puta Hijo puta, tío Es que está Kizawa, tío Bueno, vaya paliza Nos van a meter por culpa mía, eh A ver si me sale Por culpa mía vamos a perder, señores Os aviso Bueno, esta es la de entrenamiento Ah, no estamos poniendo de verdad Eso aviso, Marco Ah, podemos hacer las que queramos Ah, podemos hacer las que queramos Sí, ya tenemos la misma idea O sea, tenemos la para libre de juego Porque sí Ah, vale, vale Supone ser dicho que esta Es la de práctica Y después ya Vale, luego competimos de verdad Vale, esto es para que yo practique, ¿no? Vale, entonces voy Entonces voy tranquilo, coño Oye, ni tan mal, eh ¿Dónde está mi show, porfa? Esta es la de práctica, eh Nani, ¿cuántas de prácticares has visto? Nah, una, ya está Yo ya le he pillado el truco Pero no grabes Cuando me grabas muy mal, tío No, el campo le sabe, eh Ahora se viene, ahora se viene Ahora, graba, graba A ver, ahora A ver, ahora A ver, ahora pregaste A ver 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 Seguro que estábamos En el listillo Eh Gente Gente, veis donde uno es bueno y donde uno es malo, ¿no? En plan Al menos aquí los vídeos de... Tío, señores, en vuestra ciudad, la bolera de vuestra ciudad Los vídeos parecen como hechos en el 2004, tío Si tú da los putos, dices, la bolera es como dos, que dos bolos y en dos motos, tío Aquí no, aquí sale como... Ahora esto hay que tirar como strike. El primero que le haga como que sea un freme o algo grande. ¿Así? Mira. Ojo, ojo, ojo. Ahora que me toco a mí. Pero ya, tira ya. Moonlight. Moonlight Strike. Vale, yo creo que sí ya. Dale, dale, sí, sí, dale. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Paquete, tío! ¡Paquete! ¡La última hora! ¡La última hora! ¡La última hora! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tienes que tirar ahora sí o sí! Tienes que tirar... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! Esto parece la bolera el videoclip de Baby. De hecho, es que es tímido, ¿verdad? Dime dame 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 Corre 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 Cabrón nadie No, que me han metido prisa, me han metido prisa El malo te he dicho, tiro yo Hijo puta, eh Sigue esa otra Sigue esa otra, en plan, en el segundo tiro Hostia, que malo es, gente Ojo Eh, pobita poco, eh A ver, gente A ver, Ken Qué perro, tío, qué hijo de puta No, no Una mierda, tú No se lo cree ni él Hostias Puto gitano, tú Esto luego sabíais de Keneredia, eh Ay, gente Cositas Cositas Germán ¿Tú estás viendo con jugo el Keneredia, tío? ¿Le estás viendo jugar al Keneredia o no? Que si le estás viendo jugar al Keneredia Germán, que foda de chiles Tiene totes, está pleno, ¿no es? Que si Grande Gracias Ahí, Chapan Jordi Hijo puta, hijo puta, Chapan Jordi Buah, vaya, vaya, vaya ratio que llevo yo, eh Diez A ver, claro, que vea el profesional, a ver, me voy a enseñar cómo se juega los jugos A ver, gente, ¿quién dice que se le va a la bola? ¿Cómo es que la película tiras así? A ver ¿Qué es como la tiras así? Vale, espérate, ¿gira la bola? ¿Con efecto? Sí, sí, sí Así, pero en plan Aquí Solo estos dos Vale Vale, gente, va a intentar tirar con efecto Así, ¿no? Así Exacto, y en plan, así O sea, en vez de más hacia delante O sea, en vez de tirar así Tirar más con la curvatura Se diría ¡Ojo! Escucha Pues se te da mejor tirar así que normal, eh, cabrón Dilo, dilo, son ¿Qué son, qué son? Facts Facts Déjate de tonterías en cara A ver, a ver, tiras a dos, Dani Habrá fallado, habrá fallado Señores, no habéis flipado, ¿no? Habéis flipado, ¿no? Yo también, yo también, yo también Seguramente lo habéis flipado yo más Mirad Mirad, mirad quien heredia, mirad quien heredia, eh ¡Híjate de tonterías! ¡Híjate de tonterías! ¡Híjate de tonterías! ¡Híjate de tonterías, ¿eh? ¡Híjate de tonterías, que destie revent Abre el kai gitano, kai patriarca, que se pone nervioso, que se pone nervioso, dice. Te ha puesto nervioso, ¿no? Te pone nervioso, tío. No te grabo, ahora no te grabo. Venga, ahora se viene esta. Pero es que no mete los dedos, mire. No, no, no. Fana es chis, hermano, Fana es chis. La corriza es chis, tío. Ojo, 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 ojo. Es competente, tío. Me había metido en equipo alrededor. Ah, vale, cabrón, conmigo no cuenta. ¿A qué tú ha hecho? Ya acabo de... Lo va estabilizando, él. Vamos, 178 a 200. Bueno, yo no había pillado el truco, ¿eh? Vale, vale, paliza, señores. No es tanta paliza, tranquilos. Te voy a tener que poner en las pilas porque si no perdemos. Esto es de prueba, esto es de calentamiento. Esto estamos calentando. Un es de vacaciones. Aún es tanta tiempo hacer fichas de invierno. Eh, una dosis. Mira. Ya vemos. Qué esco. Esco, triает. Si con tus puntos llé miramos. Gr enfant, ¿vole? ¿Se con tus puntos llé... ¿Tu? functions increes. Hoav등, llevant. ¿Cómo me has dicho tú? Así O sea, tú la bola imagínate Y haces así No recto, no tienes más de esto Tienes más de curva Bro En vez de así Así Así, ¿no? No, mamón Así A ver, tú eres bobo Bro, imagínate que esto es la bola, ¿vale? Vale, está así Y a ver, cabrón Así Ahí, venga ¿Sí o no? Sí Así, no, gracias El efecto para mí El efecto Dani, por favor, el efecto Dani, por favor, ¿eh? La siguiente ronda los reves Está hecho Está hecho, esto está hecho Esto está hecho Ojo de heredia, ojo de heredia No se apunta Estás testeando, ¿no, bro? No sé Estoy testeando Está gustando el tuve ¿Este? ¿Quién te da la rabia? El Chapo en Jordi ¿Por qué? ¿Cuánto ha sido Bascú? ¿Qué? ¿Nos 99? ¿Tu hermano? Ay, por favor Oye, Kai Hay que mejorar el tío, ¿eh? Porque mira a Dani Dani, prueba con la derecha Señores Es que soy zurdo yo A ver El mejor de ellos ¿Cuánto lleva? ¿Y el peor? A ver, yo llevo 18 Bueno, yo llevo 50 Yo llevo 18 El peor de ellos Lleva 33 Ahora mismo Aquí está dando mucho No, no, sí, sí Ahora mismo Vamos perdiendo por mucho A ver, me dicen Que pruebe con la derecha ¿Pruebo con la derecha? Me dicen que Prueba con la derecha Peor, tampoco vas a tirar La verdad ¿Quieres que ponga Barrerita? Fuera coña No, no, cabrón No, no No me toques las bollas ¿Eh? No me toques las bollas Yo soy zurdo también Y tiro con la derecha ¿Sí? Es como que me siento Más Te toca Mira, mira, mira Mira cómo tira él Ay, la presión le puede La presión le puede Pide un bolo para zurdos José, céntrate Por favor, eh Dani, ¿sientes los huevos de las manos? Comerme los huevos, mamones Bien, bien Pleno Va pleno Vale, ya he pillado el truco Ya está, grabame Lo tengo Te he visto, te he visto Vamos a intentar ahora Gente, ¿qué decís? ¿Qué decís? Que este señor Mira pleno o no? Por favor ¿Se viene pleno? No Calienta el cuello, cabrón No muñeca Calienta el cuello, cabrón No muñeca Con la derecha, con la derecha Estaba despeando porque quiero hacer extra ¿Quieres probar con la derecha? Vamos a probar con la derecha Vamos a probar con la derecha Pues escúchame, el tiro te ha salido más recto en este que en el antiguo Hostia puta, tío Que paquete, es increíble Yo creo que es muy difícil fallarlas todas, ¿no señores? ¿Ahora voy yo? Hijo puta Soy buenísimo, lo sé, señores, gracias ¿Quién es la mera? ¿Aquesta? Sí, tenía poxial No, nada ¿Seguro? Nada No, me pillo, hay huevos Es igual, es igual Hola, ¿habéis visto lo que ha hecho Angergen ahora mismo? Cabronazo, qué buena Y te lo haces muy bien, mi amor ¿Qué pasa? Ya estoy creando que se está muy bien ¿Sí? ¿Ya puedes? No tengo ni puta idea de lo que la ha pasado ¿Pues? Braba, 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 braba Braba, braba Caray, por favor, tío ¿Quién tiene la pelota teledicta? Se le va Prueba con la derecha ahora, que le ha tirado recta Es que has tirado más retos que el anterior, tío Lo único que se está le tirado un poco al final Ya, ya Se ha metido una hostia, pero va a hacer un pleno Vale, la segunda, ¿vale? Pero oprime yo Ahora tiene a la gitana Pero tiene que ser sin que el viejo no os pega Porque yo no tengo puesta ¿Dónde está el viejo? Está justo detrás Pues sentad, sentad Y por un pelo, ¿eh? Está Miran ¿Verdad que está muy detrás? ¿Te intenta darle el concepto? Bueno, no, no, ya lo pude una vez y ya se me quedó por ahí Vale, 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 vale ¿Te vas apretando la brujera? Sí, claro Está Miran, está Atena tú, ¿eh, viejo? Grábame Vale, vale, con la derecha Es más suave, Dani No, no se ha apuntado así No, no se ha apuntado así No, no se ha apuntado así ¡Ay! Ay 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 Cariño, suave aquí, no te besabates No me ha dit, Rey Pero más que no me ha dit No, pero esta mirando Ah Hey Dani Oh Muy bien Muy bien Hola amor Ya se, ya se el truco Lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado, señores Ya se el truco, señores Se ha cabreado porque estamos aquí todos Sí, pero sí, sí Ojo ¿Habéis visto lo que acaba de hacer este cabrón? Ya se el truco, ya se el truco Si me agacho luego bien ¿Je puta? Haces todos plenos, eh? ¿Practica? Prácticamente claro Práctica y tener el don las sabes Y tener el don, ¿no? Ya, bro, ya lo se, bro, bro A ver, todo el mundo lo intenta pero no le sale tampoco, ¿no? Díselo, díselo No le des tan fuerte al esto, si no, no te coge efecto Hostia, esos de ellos estamos igualados, ¿eh? ¿Ves que en la siguiente me pongo en serio? Yo en la siguiente me pongo en serio, estoy tanteando ahora, ¿eh? Pues igual, ¿no? Pues ya te saca un pleno, por favor No, no, yo ahora te hago un pleno No, ahora te hago un pleno Yo ahora te hago un pleno Vale, si no que, si no que Si no, si se suscribe uno con el Prime Le dan las tazas Vale, sí, si hago pleno le doy la gracia con los Primes Tira dos Nah, un aficionado, señores Aguantame esto Vale, ya voy al final, ¿no? Mira, gente, seca la vena ya filantropeando Sí Ha hecho un pleno, casi, fíjate, da un mismo tiro Ah, pero ya está Ojo, ¿eh? Claro, no, 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 o sea, cuando acabéis la ronda esta, la última ronda ya empezamos Ya tengo un pleno, voy a sacarlo Ya estás tirando mejor, tío Por eso, por eso, estás tirando mejor Please wait a moment Esperate, esperate ¿Esperará que acabemos? Sí, 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 pero aún nos quedan 5 personas más Ah, vale, estoy subiendo Ya le he pillado, ya le pido el truquillo, señores Ya le he pillado el truquillo A ver cómo voy Vale, vale Vale, vale Perfectísimo, ya lo sé, señores Ojo, acentos, ¿eh? Cositas, ¿no? No, no, te ha contado como pleno, ¿eh? No, no, tengo otro tiro Porque es el último Ah, vale, vale No, no, creo que te ha contado como pleno Ah, sí Ay, se ha venido arriba Un poco malo, ¿eh? También hay que decírtelo ¡Muy bien! Uy, ¿qué has dicho? ¿Nada? ¡Vamos! Que pilla la bola sin meter los dedos Ya, ya, ya Muy bien, muy bien ¿Otra? ¿Tú crees? Quiero otra, quiero otra Quiero otra Ahí sí Muy bien Pero nosotros ya estamos Guau, vaya paliza, ¿eh? 366 El total ya Ah, 420 Es que nosotros jugamos con uno menos ¿Qué dices, cabrón? Nosotros jugamos con uno menos Jajaja Va a costar un pillardo, inpecil Va a estar nada Espérate Ahora... Ahora sí Bueno, señores, se ha intentado ¿Eh? Ahora hacemos... Nada, es la primera vez que jugo a bolos Dale, dale, dale Voy a ponerlo Dale, dale ya Yo creo que tirando ya Tanita, estás aburrida ¿Ah? Estás aburrida Señores, ahora va la partida en serio Buenísimo Vale, esta ya empieza la nueva Esta ya es otra, ¿no? Esta ya va en serio, esta ya va en serio, señores Esta ya va en serio Esta ya es otra, ¿vale? Sí, señores, no pongáis copio, no pongáis copio Esta es la de verdad Esta es la de verdad No, 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 ahora va en serio No, no, todo pleno, sí, ahora Inténtalo No, no, de verdad, de verdad ¿Dónde está el puto Wolf? ¿Tú, borracho? ¿Borracho? Ahí me toca Ahora en serio, ¿eh? Yo quiero ganar, ¿eh? No, esta es en serio Esta es el ganar ¡Vamos! Qué rabia me da Jordi, ¿eh? ¿Vale? Venga, equipo, concentración, equipo Esta es de ganar Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Quiero, quiero comer pollita ¿Volv? Wolf, atento, ¿eh? No te cagas Flavio se pone nervioso, gente Se pone nervioso Se pone nervioso Vale, buena, buena Que se ponga nervioso Se ponga nervioso Así Hay que ganar de melmento, gente ¡Ojo, ojo! ¡Ese es José Lillo! ¡Alaí! 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 ¡Ala, ala, gente! Hay que ganar en el mental Vale, sí, Nani En el mental Está todo aquí Marta ¡Ojo! ¡Una peda! ¡Una peda! ¡Una peda! ¡Una barca! Bueno, pero a ver De media, ya A no, eso es uniclino Sí ¡Dani! ¿De qué? La de 12 ¿Te va bien? Sí Yo trabajo Eso... Exacto Espera, espera Es un malo de mierda, gente A ver, no quiero hablar con nadie, tío ¿Está bien? Es para despistar, es para despistar Señores, no os rayéis No ha terminado esto Mira, adelante No va mal No va mal ¿Quién? 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 ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Está loquísima ¿Cómo me ha terminado? ¿Puede la de 12 minutos, no? ¿Es el de los perros? No, 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 no No, no, no ¡No, no, no! ¿Qué te gusta? ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Tienes estiradas sin la mano! ¿Quién espabila? Espabila que estamos perdiendo, coño. Equipo, vamos, va. Lo has pegado por tu culpa. Voy a premiar una de mierda, ¿eh? Todos, creo, ¿no? No, pero nuestro, o sea, nosotros 8, 9, 0, 0 y 6. A ver, vamos, 23, ¿ah? Con Jordi de mierda. Bueno, bueno, ahora 35. Bueno, bien, bien, bien. Ahora suma, a ver. No sé si lo has fijado en el que, ahí ves el 35 puntos, y al lado te cuenta la velocidad. Sí, 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 sí. 35 a 23. Ahora sumará, espérate, se va a tirar el vuelo. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien. Ahora faltas tú, cabrón. No, no, tranquilo, que yo tengo la... Me tienes que decir cómo lo he hecho antes para hacer efecto. Tranquilo, no estoy, cabrón. No hay que decir, tú tienes que tirar todo efecto. Tú tira suavemente. Y aquí sueltas. ¿Ahora? Y suelto. Es que tú seguro que sueltas en plan justo aquí antes de caer. Suelta un poco más después. Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¿Qué sabes, José Nillo? Al filantrofo, gente. Animarlo, animarlo. No sabe tirar y quiere tirar con efecto, me ponen. Animar. Venga, gente, ¿eh? Ahí, ahí. ¿Bueno? Bueno, 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 bueno. Bueno, pongo a poco, pongo a poco. La cosa es que yo cuando tiraba, dejaba de tirar. Y tengo que tirar cuando tiraba. ¡Cabrón! Me he dado cuenta ahora. Sí, pero que han quedado más de lo que... Que sí, por eso. Pues están ahí, ahí. ¡Oye! ¡Ojo! Bien, 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 bien. ¿Estás fijo con el culo de así? Se va. Dani, cabrón, te cuidas porque lo te hagan a juego. A ver si... Los al lado que me chupen la polla, ¿vale? Que acabo de hacer un semipleno. Es que puta, ¿quién es, tío? La estoy con efecto. ¿Quién? Concéntrate, ¿eh? Concéntrate. He tirado yo más que tú, ¿eh? He tirado... He tirado yo más que tú, ¿eh? Ya, cariño, ya. No vamos tan mal, ¿eh? Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada, nada. Solo que... Solo que... ¡Ay, Barcelona, escatolán! Hijo puta, tío. Hijo puta. Ven arriba. Con las adversidades. ¡Bum! Vale, buena. ¡Bum! ¡Bum! Nos faltas tú, Gen. Nos faltas tú a todo lo que como antes. ¡Bum! 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 Tranquilidad, tranquilidad. Te llevas doce bolos y yo llevo ocho, ¿eh? José, si los tiras tienes o más, te cuesta el doble, creo. Vale, creo. ¡Bum! Se le da. No, no, bien, 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 bien. ¡Bum! ¡Bum! ¡Vamos, equipo! Vamos. ¡Danny, por favor, ¿eh? ¡Betrona a la dirigente! Hay que animarlo. Ahora es cuando vienen abajo. ¡Danny, dejad de limpiar bolas, coño! Y tira bien. ¿Cómo es Nani? ¿Cómo es? Fácil, fácil, señores. Para un profesional, poca cosa. Eres un chavaporte, cabrón. Claro, pero es el truco, es el truco. Hacer un puto agujero en el suelo. Podrías darle a la flechita cuando caiga. Claro, claro. Es el truco. ¿A quién le va a tocar? Vamos, Ken, coño. ¡Grande! Estamos remontando, chicos. ¡Buenas! ¡Buenas! Ahora sí, ahora sí. José, mira, que me tiras rápido y me meto después. ¿Pero por qué tiras rápido? ¿Para cuando? ¿Qué cojones? Esto es que creo que hay un momento en que si tú tiras, Que es cuando pone... Sí. Nunca he salido de nada. Nunca he salido de nada. Sí, foto con... ¿Yo puedo tirar ya? Sí, sí, puedes tirar ya. ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, José! ¡No me pongas nerviosos! ¡Jajaja! me voy a hacer... ni ganas el coño, José. Capan Wolves impresiona. ¡Cuatro! ¡Bien! 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 ¿Eso era, señor, que se la metían cuando estaba la luz apagada? ¡Venga, afuera! ¡Bien! Nosotros. Bien, 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 bien. Como andes, suave. No sé. A mí me lo tienes que explicar. Suave, suave. Yo muchos años cuando he hecho. Ya, ya, gente, la verdad. No tenemos jugador. Ya tenemos ter... Nada, señores. Echeli que las tira mejor. Eso es lo que yo quiero, Ken. Eso es lo que yo quiero. Poquita poco, poquita poco. Ahora sí. ¡Vamos! Bueno, los al lado, los al lado nos están metiendo una palita también, ¿eh? ¿Cómo vamos? 134, ¿eh? En el moon ese, si aciertas, tenemos la wife. Oye, vamos ganando, ¿eh? 134 o 115. ¿Se puede ver el total? Sí, abajo. Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando, señores. Bueno, vamos ganando. Bueno, vamos dos rondas por delante. ¿Sí? Sí. Buena. La falla, la falla, la falla, la falla, la falla, la falla. La falla, la falla, la falla. Vamos. Vamos. Ah, ya. ¿Se ve cómo nos gana el equipo de Zapanzordi? Ahí está. Venga, gente, por favor, ¿eh? Hácelo como haces. ¡Vamos! Tira más suave. ¿Qué hace? Dios, qué rabia. Bien, va bien, gente, va bien. Buena, 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 buena. Bien, José Lillo, bien. Gente, tenéis que animar al Dani, tío. Mira el esto. Mira el eso. Lleva 19 tiros. ¿Qué haces tirando así, tío? Tira más suave. Más suave. Bien, 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 bien Está bueno, bueno Está mirando la flecha, no el bolo Si yo te lo he dicho, mamón Yo he mirado el puntito negro Este puntito, la flecha aquella No, no, tu hermano me ha dicho, mira el bolo, ya está Es el truco, sí Está haciendo un boquete en el suelo ¿Se viene? Que en heredia musulmán, tío Gente, creo como antes, eh Mira, llorando, llorando Ahí, coño, ahí, ahí Vale, vale, vale Vamos, 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 se ha caído, queremos por culo No, tiene gente, 173 y 161 Es verdad que vamos Para una, una rama no Un tiro Vamos, se toca Mira, ahora sí, ahora sí Nada, 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 nada Muy bien, muy bien, muy bien Nada, chico, puta Además, mire esa cosa, eh Además, mire la niñez, ¿eh? Sí Yo tengo el alumno con las pepe La verdad, si cojo mucho peso, me la reviento Pero de grosor De grosor no, yo perfilito No, de chica De panchor de musulmán, ja, panchor de musulmán Vamos Bien, bien, bien Vamos, José Vamos, vamos Venga, vamos Ani Lo tengo, lo tengo, lo tengo Venga, gente, gente, dale Marta Si está en el interior o luego de José Dani Cálmate, no tires de una Que tú llegas y tiras, cabrón Llega Prepárate y tira Vale Tranquilo, tranquilo Ahí ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Bien, bien, bien ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Mira con calma Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Quién lanzarrocas? Mira, mira, mira Mira esa, cabrón Ahí está Ahí está Bueno, ya está ¿Qué te he dicho? Buena Buena, buena, buena Una, dos Los hermanos Heredia, señores, no fallan ni una. Intentes darle como te digo. Dale más. Vale, pero escucha, escucha. Dale, menos efecto esta vez. Dale más fuerte. Ahí, bien, bien, perfecto. ¿Chapan Lloros es lo que escucho o qué? Sí. ¿Chapan Lloros? Yo no había necesito tener eso profesional como el otro. A mí, ¿no? A ver, ¿quién me había dicho que no quería ir conmigo? Vale, vale, vale. No quería ir conmigo, está en mi equipo, gente. Bien. Buena. Bien, bien, bien. A por eso es bueno, ¿eh? Es que, Jordi, mira, tu equipo está disperso. El Néstor está aquí. Nosotros estamos aquí. Es una banda de calcólicos, un adicto y un par... Está disperso, está disperso. Dale, ya se truco. Venga, dale. Calmao, llegas, tranquilo y tiras. Es que fue súper tranquilo. Verás. Mira el vuelo. Calmao. Llega tranquilo. Ahí está. Ahí está. Bien, bien, bien. Calmao, tío. Con que tienes calmao, basta. Si lo repites 20.000, lo vas a poner en el... Va bien, gente. Va bien, ya está. Ya está. Se pasa el juego. Ya lo tengo, ya lo tengo, señores. Ya lo tengo. O sea, no faltas tú, se apoyo. No, 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 no. Bueno, dignas de un profesional, Marta. Porque yo sé. Comandos, 208 a 285. A ver, el cae ahí. Lo tienes, señores. Solo tienes que partir la pista. Y eres a la mierda, chato. Vale, vale. Vamos a ganar, vamos a ganar, ¿eh? Confío en vosotros. Gracias, gracias. Qué buena. Ojo. Qué buena. Espectacular, espectacular. ¿Qué pasa, filantropos? Vamos a ver. A vuestro padre. Espera, espera. Tira con los ojos encerrados. Tira con los ojos encerrados. Tira ahora y pleno, seguro, ¿eh? Espera, espera. Eh, ¿qué ha pasado? Sí, se ha petado. Ha sido pleno, ¿eh? No, no, no. Eh... ¿Hago? Espera. Sí, se ha petado. Ah, pone que falta Wolf, ¿eh? Pone que tira Wolf. Ah, como que tira yo, pero... A ver si... ¿Por qué pone que tira? No, no sé. Es que te lo has tirado. Te lo has tirado, ¿eh? Te lo has tirado, te lo has tirado, ¿eh? No, el tiempo te la ha dado. Ahora, ahora. ¿Cómo puedes repetir el pleno? ¿Tienes que repetir el pleno? Me cago en la puta. Bueno, tío, el tío está liado ahí. ¡Venga, mierda, tú! Venga, tío. Me lloraba la llorería. ¡Uy! Casi. Tío, los pibes y las poleras de aquí son una mierda, ¿eh? En España volan mucho más. Aquí son chavalas todos los juntos. Tío, hemos perdido un pleno a él, ¿eh? Bueno, da igual. No pasa nada. Semi hubiese sido. No pasa nada. Ahora volvemos el pleno. Ahora volvemos el pleno. Lo que hace ya fue ese tipo a ganar. ¿Qué está haciendo? ¡Vamos! ¡Ojito! ¿Quién gana? De momento nosotros. ¡Perú lo robó! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, gente? Lo de... ¿Qué ha hecho Jordi? ¿Qué ha hecho Jordi? ¿Qué dicen por aquí? ¡Perú lo robó! ¿Qué ha hecho Jordi? Gracias. ¿Qué ha hecho Jordi? Gracias. ¿Qué ha hecho Jordi? Gracias. ¿Te has hecho robado? De momento no. Sí, de verdad. Estoy pensando en pasarme a otro equipo, ¿verdad? ¿Qué? No te veo bien ahora, ¿eh? Después de la presión que... ¿Qué ha hecho Jordi? No sé. ¿Qué ha hecho Jordi, señores? ¿Qué es la máquina? Ah, es quitarme el pleno. Ah, vale, vale. Vale. Quitadme el pleno ahí. Quitadme el pleno. Mati con el tier 1. Grande con las subs, señores. ¡Hala! ¡Qué falso, tío! Dale por todas las subs, señores. Voy a agradecer un poco, va. Vale, falta de perdedores. Me agradezco subs. ¿Qué? ¿La vida distinta pesada? Sí, 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 sí. ¿Cómo es posible, tío? O sea, que había que ver la realidad de mover dos, tres bolos así. Ese bolo es de acero, dicen. Literal, ¿eh? A ver, claro, gitanos. Yo no he mirado el subs hoy. Grande Pate, ¿qué crees con el Prime, hijo de puta? Pels con el Prime, hijo de puta. Adrián con el tier 1, grande. Patito, puta. Y eso de los cojones, se va en hombre asqueroso. De maricón. De Raz con el Prime, hijo de puta. Suave Raúl, tonto del culo. Borges, grande con el tier 1. Yumi, grande con el tier 1. Tu, hijo de puta. Estocó el tonto. ¿No? Estocó el tonto. Julián, grande con el regalito. Kedros, no sé qué coño te crees con este hombre de mierda. Kolo, grande con el tier 1. Ememira, grande en el tier 1. Jaime, grande en el tier 1 en los cinco meses. Erna Bajas con el de esto. Y aquí, Jaime, hijo de puta, con el Prime. Vaya nick de mierda. Enceba del 2013, fuera de aquí. Y Saki95 me acabo con toda tu madre. Grande, señores. Sinto a las urs. ¿Está desbloqueado o qué? ¡Uy! ¿Está desbloqueado o qué? Soy 0-4, matao. Jaime, cómeme los putos huevos. Tieso. Matao tú, me das 34 euros. Tonto. Bajo puta. Cállate, niño de 10 años. ¿Me toca? Qué amargadadadad. Venga, Lani, venga, dale. ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien, cariño! Ya tiramos unos cabrones, ahora voy bien. ¿Ves el Ken? El Ken ha bajado el nivel, ¿eh? Creo que sí. ¿390 contra...? Nosotros llevamos 390 y ellos... 2, 8, 9, y ellos... 2, 8, 9. Sí. Paliza. Perdón, señor, me sento un segundo y... está ahí señores sólo que esta con dos chavalas sevillanas que no quieren seguir en el stream entonces no voy a ir a grabar buena 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 ahora estoy cargando que si esta partida el emisario está con la sasen latina vaya paquete va de paquete alantajose grano en el tier 1 hijo de que pagas 4 paga 25 y su tier 3 a esto vas aquí del rico y que puedo pagarme el tier 1 para el tier 3 subnormal grande hombre no yo soy muy buen A ver, a ver, las emociones sin uno, a jugar sin el medio. Yo también. Veamos en otro. Nada, ha tirado con estilo, ha tirado con estilo. Te queda una, te queda una. Te queda una. Sí, sí, sí. Ah, pues te ha tragado, que han hecho flores, tío. Un saludito desde Barcelona. Me la pela. Aquí, mándame 500 euros, si crees algo. ¿Estás siguiendo? Exacto. Voy yo, ¿no? Sí, sí, pero junto. Vale, 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 vale. Vale. ¿Queréis cambiar de equipos? Podemos hacer cambio también, eh. Vale, 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 vale. La revancha. Sí, sí, la revancha igual, o sea. Para la revancha. ¡Ay, Dani! Da igual, da igual, le hemos ganado Sobraos Vale, gente, que le fichan ¿Efecto del lado izquierdo O del lado derecho? ¿Izquierdo, izquierdo? Así ¿Cómo crees que eres más bueno tú? Así Pues así hazlo Nos hacemos un poco el chulo, ¿o qué? Vale, a ver, ¿qué harás? Ya se ha pasado Ah, da igual, le hemos ganado Me paliza, ¿no? De las primeras total Ellos 351 ¿Y nosotros? 500 o 4 Puede ser 4,49 Bueno Fácil, fácil Yo he aprendido a jugar en medio de la partida La suerte de principiantes La suerte de principiantes Bueno, entonces es una revancha Una revancha, una revancha Dani Estoy triste Has perdido, ¿no, Jordi? Al Mario Kart, a los volos Se te apaga el móvil Un día más de Chaban, Jordi Un día más en tu vida Dominguito de Bolo, señores ¿Os ha molado? Espero que sí ¿Y si no os jodéis? ¿Y si no os jodéis? ¿Qué tal la vuelta a Japón? Muy bien, señores Perfecto Yo muy bien Jordi se pone nervioso, gente Jordi está nervioso ¿Qué hacéis? ¿Otra, loco? ¿Cabrón? Cuenta, cuenta Yo no juego más, cabrón Ya estoy aburrido de los putos bolos, tío Yo no juego más Yo no juego más Has cansado de los putos bolos, cabrón Ya dos partidas, ya es mucho ¿Qué hora es? Son las ocho ya Claro ¿Dani no puedes más, Dani? No, yo no ¿Qué talla eres tú, Dani? ¿Quién tienes? Cuarenta y tres Cuarenta y tres A ver, tiene que ir a tiempo o por ti Pero el problema es la pulsera Ya, pero la tonal A ver, te la doy y te la pones ahí Y te muerdes la mano, yo qué sé A ver, si me la consigues sacar sin romperla Yo creo que sí Esto es para la bebida No se puede No se puede Te pones el faldita No se puede, eso es lo simple A ver, pruébate los zapatos ¿Qué hago? ¿Prébate los zapatos? Si te dicen algo, pues para, así ya está A ver el Chapán David Mi canal se va a llamar Tinder por el mundo Tinder por el mundo, se llamará All white Tinder Vale, vale Tú eres puto, sí, tú eres puto Sí Sí, sí A ver cómo le andas Joder, p***, parecen lanzar rocas, tú Parecen lanzar rocas, tú Parecen lanzar rocas, tú Parecen lanzar rocas, tú Parecen asquichu Saltando Pokémon A ver, dale, dale, dale Coño ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? Increíble Jajaja 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 ¿Estás rayado ya? ¿No quieres jugar más? Jajaja Yo no, yo no Estoy cansado ya Jajaja A mi, a mi tampoco me gusta demasiado Yo no sé cómo pueden estar tanto rato tirando bolas Una partida, vale Dos, ya cansa No, tres, tío A ver, allí sí, ya, señores Cerro ¿Me puede dar VIP a algún modo? Sí, Guille Eh, un moderador por ahí A ver si le puede dar VIP a aquí JNU Al hijo de la gran puta Este que ni está suscrito Hijo de la gran perra Tiene esa cara dura ¿Qué está diciendo? ¿Qué es normal? ¿Cuánto ha costado la partida? Hemos pagado como 20 euros Y puedes echar las que quieras Con bebida gratis Ah, lo ha canjeado Vale, vale Guille, que lo ha canjeado Vale, vale Te lo doy, te lo doy Si lo he canjeado, te lo doy Ya, los vídeos, los vídeos Guille, Guille Guille, caballero Lo siento Guille, hijo puta A ver, ¿dónde estás, Guille? Guille, habla por el chat Que te doy VIP Ahí estás, Guille Cuatro, una semanita solo Ojo, empieza esto Una semana estafa ¿Cuántos lo doy? Y pues de la grandísima puta Un puto mes Un mes Un mes, un mes ¿Vale? Si me la pela ¿Qué, cariño? No sé Pero no hay bola Claro, venga, Alberto Hijo de puta Del culo abierto Un puto mes Ya está ¡Viva! Vamos ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! Se lleva el jackpot, eh, mirad, se la metí ahí, era premio. 15.000 euros, tío, en efectivo ha ganado el hijoputa, eh. Son 15.000 euros en efectivo. Se lo metías cuando te dicen ahí. Te he ganado 15.000 euros y un mini cooper. Te dan 15.000 euros y un mini cooper. He pillado una de dos veces, subí son un viaje y no sabía. Casi te caes pa'lante, ¿no? Casi me traigo pa' atrás, ¿sabes? Esto es lo que te dan, ¿no? Te ha pegado las moneditas y te ha hecho una foto, tampoco. Bueno, una foto se ha ganado. Un selfie. ¿Qué? 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 No, el Ken, tú no lo has visto jugar, eh, tío. Las mete todas. ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí. Es debilado. No te pese a mi. Sí, da igual. ¿Ha hecho así? Casi me caigo. No, ¿qué he hecho así? Si ganáis puntos de TTS se devuelven, si no ha funcionado. No os agradezco por eso. Estaba con los cacos fumando ahí. Estaba con los cacos fumando ahí. Estaba con los cacos en la sala de fumadores. Deja bajar el ángel. Ojo, 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 ojo. no sé porque el agua regulero hecha a la vez aprendes a jugar bien regulero a ver si aprendemos a jugar pero más que faltos ya que peces de aquí es el manejo de flores pota yo soy dinero I don't give a fuck, bitch. Joder, tío, más tonto, tío. Germán, tío. Germán, estás más jaleta, ¿vale, tío? Germán, estoy con mi humón ahora mismo, ¿vale? Estoy tranquilo mientras el padre sugueo, tranquilamente. Tranquiles, Germán. Ahora me faré un cigarrito por cigarrito. Pero yo pelearía ya. ¿Puedo marchar ya? Estás aburrido. Estás aburrido ya, tío, tantos putos polos, tío. Yo estoy bien. Yo ahí miga marcharía y no hay sopa por ahí. ¿A casa tienes que comprar sopa? Yo hay que comprar filaos. Aquestos tres de dientes. Yo tengo sopa, yo sopa para cada. Pues gelado, ya. Vale, vale. O sea, tengo que comprar tú y yo algo. Igual en sopa casa sí. Pues si no es temporada tú y yo ya está. No, yo estoy muy contenta. ¿Te cura? Es que la cura tengo que hacer, pero también tengo que comer. ¿La auto ya? No, es lo mismo. ¿Hay algún yudón al tragar el guarros como carne? ¿De qué tenéis que comer? Bueno, ya os miraré. No tengo mucha gana yo ahora tampoco. Estaba hablando en japonés, ¿vale, señoras? No sé. ¿Dónde estabas? Nada, luego. Ahora nos vamos ya. ¿Has cabrón? ¿Por qué he pagado? Es un cani, señores. Ya, es ok. No sé, señores. Es un puto cani. Bien semis, M Justin. Está bien,きachada. ¿Y... No sé.